¡Caibán! ¡Caibán! Espero el espectáculo de saltamientos. ¡Caibán! Mamá, ¿de cómo hay otra mierda? ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Caibán! 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 ¡Mu! 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 ¡¡Fú! ¡Caibán! ¡Bua, bua, bua! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡¡Pantaka! ¡Ale, dale! ¡Ah! ¡Mu! ¡Pane! ¡Hát! ¡La que se hace falta! ¡Mu! no quítate bancho sin hotel quítate bancho sin hotel porque haces que haces hecho pero no quiero hacer kim yang kaimuk no hay kaimuk kaimuk no hay kaimuk no hay kaimuk no hay chanak chanak baby gos y 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